Hola que tal, este es Miglanars, mi nombre es Echi, en este canal estaremos viendo reseñas sobre el metagame, es un nuevo canal donde estaremos subiendo cosas sobre Yugi, The Profiles, metagame, coberturas de eventos, entrevistas, debates sobre las bandas y muchas cosas. Bueno, en este video vamos a hablar sobre las latas y la repercusión que van a tener en el juego. Las cartas, creo yo, han bajado mucho de precio, nosotros creímos que sí llegarían a bajar de precio bastante, pero hoy vi que vendían antes de hasta 400, monolitos de 400, yo abrí 7 latas y en ninguna me salieron nada, me salieron unas cosas bien feas, silvanos y artifacts, cosas que ni se usan, fueron 7 latas y con eso le quedé vivir, nada más puso 5 latas de Rebelio y las otras 7 eran las de Noddice, pues sí estaba feo, el Castle Nocturne. Entonces es que si va a cambiar el formato, yo creo, va a ser la salida de Noddice, porque hoy jugué un torneo y me tocó contra un Shadow y yo creo que el que el Noddice sea agua y que te baje a Beast Dealer así, regalado, se me hace algo muy abusivo, porque con los payasos que de por sí se reviven y te hacen mucho espanto, ahora que el Noddice llegue y reviva uno y el que se revive especial, lo revive, lo tira y lo vuelve a revivir y luego baja especial el otro, es un abuso muy grande en todos los ex que lleven payasos, a fuerza lleva el Noddice. Y eso sería todo, es un cuarto video, pero espero que les haya gustado. Quiero mandar saludos a mis amigas Isa, Dulce, Cintia, Kimberly, Jazz y espero que se animen más mujeres a seguir jugando. Créanme que ahora hay un mayor número de mujeres en el TV, antes solo éramos dos y ahora que voy a los desarrollos y veo muchísimas más mujeres participando, la verdad es que me da mucho gusto y espero que la comunidad de las mujeres siga creciendo y que me sigan viendo. Bye.